Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Feliz día para todos, feliz día 16 de octubre. Hoy celebramos a nuestra patrona de la zona de Tariva, que se llama Santa Eduvigi, también Santa María Margarita Alacoque. Y estamos en pleno inicio de la jornada jubilar de preparación a los 100 años. Y nuestro tema de este mes, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Un saludo cariñoso para todos ustedes desde Radio Natividad y desde el canal de YouTube de la diócesis de San Cristóbal. También desde Fe y Alegría 95.7 FM aquí en la ciudad. Pueden ustedes comunicarse con nosotros a través de una mensajería de texto y nota de voz por el 0414-715-33. 0414-700-1533. Mensajería de texto y nota de voz para aquellos que se quieran comunicar desde fuera de Venezuela. Por el canal de YouTube de la diócesis de San Cristóbal por Radio Natividad 101.7 FM. Y en la zona norte y hasta Machiques tenemos esta misma Radio Natividad por 95.7 FM. También llega cerca de Ocaña por toda la zona norte del departamento del norte de Santander. También por DC.radio a través de www.diariocatólico.press y www.diócesis.sancristóbal.com online. Para todos ustedes un cariñoso saludo y al mejor de todos los deseos de paz y bien. En esta semana pasada tuvimos el pasado 12 de octubre la Asamblea Diosesana de Pastoral de acuerdo a lo que está previsto en los estatutos sinodales. Y a la vez allí presentamos toda la hoja de ruta a partir de este mes de octubre hasta el final del año 2022 y un poquito más allá en el 2023. Todo lo referente a la programación de celebración de la preparación a la celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Vinieron cerca de 400 personas, un poquito más, de los cuales 115 sacerdotes, representantes de todas las parroquias, representantes de todo lo que tiene que ver con la evangelización. Había gente de la VEC, religiosos, religiosas, pastoral juvenil, pastoral familiar, etc. Y fue una experiencia muy bonita porque además de presentar hubo preguntas, hubo sugerencias para afinar mejor el plan diocesano de pastoral que ustedes podrán conseguir a través de la página web de la diócesis, diócesis.sancristobal.online. También la página web del diario católico www.diariocatólico.pres. Allí está toda la programación, al menos general, la programación más importante de lo que vamos a hacer en estos próximos meses y de lo cual hablaremos también. Y luego tuvimos la Santa Eucaristía para conmemorar los 99 años e introducirnos ya en los 100 años. Como solemos decir aquí en Venezuela, cumplí 99 y entré en 100. Ese es en este momento lo que estamos realizando en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y cada mes, cada mes vamos a tener un eslogan misionero que oriente todas nuestras acciones. Y el de este mes de octubre es, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, nosotros somos receptores, herederos de una tradición y tenemos que dar a conocer esa tradición con nuestro ejemplo, con nuestras enseñanzas, con nuestros mensajes y para las próximas generaciones. Por eso es importante también que a lo largo de este tiempo nosotros podamos no solamente retuitear, como se dice también para los Twitter o reenviar, sino también producir nuestros pequeños mensajes con motivo de los 100 años. En estos 100 años recordamos tantas cosas. Entonces, ustedes perfectamente a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las redes sociales, en su lista de difusión, vamos a ir transmitiendo también todos nuestros mensajes que tienen que ver con esta celebración que nos compromete. Nosotros hemos decidido que no tengamos tantos actos protocolares, sino más bien actos de carácter evangelizador. Eso no significa que podamos tener en algún momento algún concierto, alguna sesión solemne para conmemorar el centenario de la diócesis. Pero lo que nos interesa es, sobre todo, abrir espacios de reflexión, de oración y también de realización de actividades pastorales. Vamos a tener un gran congreso diocesano con seis capítulos en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. En seis capítulos para reflexionar sobre el nacimiento de la diócesis, la parte histórica, el sentido, lo que significa una iglesia local, una diócesis y como esas características propias de una iglesia local se dan en San Cristóbal. Luego vamos a ver un poco el quehacer pastoral, cómo estamos en este momento trabajando para luego pasar un poco a la antropología, es decir, a la religiosidad popular que distingue a los tachirenses y a la diócesis de San Cristóbal. Y también en el mes de septiembre vamos a ver un poco las proyecciones hacia el futuro para que en el mes de noviembre con ese congreso vamos a tener la posibilidad de reflexionar sobre la diócesis como un hecho teológico. La hemos visto como un hecho pastoral, como un hecho histórico, como un hecho antropológico. Bueno, ¿qué significa? Que la diócesis es una iglesia que está en salida, que anuncia, vive, proclama el evangelio en espíritu y verdad. Por eso este congreso que se llevará en seis capítulos, cada capítulo tendrá dos días. Ya se les avisará oportunamente con algunas ponencias un poco más largas y algunas relaciones un poco más cortas, pero también con algo importante y es que todas las personas de miembros del pueblo de Dios, creyentes, por supuesto, pero también las personas de buena voluntad que no sean católicos o que sean de otra denominación o que no sean creyentes, pueden dar algún aporte para iluminarnos también a todos nosotros. Y entonces pueden escribir sus pequeños ensayos entre cinco o diez páginas, no más de diez páginas, por favor, para poderlas incluir también pues en la relación final del congreso y que tenga que ver con la historia, con el quehacer pastoral, con la religiosidad, con las misiones populares, por ejemplo, que se tienen en, que se han tenido y se siguen teniendo con su diversa metodología en nuestra diócesis y su proyección en el presente y en el futuro y lo que significa ser iglesia en este momento. También vamos a tener una actividad que comenzará en febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y es que los obispos, Monseñor Juan Alberto Ayala, Obispo Silear y mi persona, iremos a las diversas vicarías en una fecha determinada, ya marcada. Y allí vamos a estar una semana, más o menos, visitando todas las parroquias para tener un encuentro con aquellos con los cuales el párroco decida. O sea, pueden ser catequistas, puede ser la pastoral juvenil, pueden ser asambleas parroquiales. Y le vamos a dar mucha libertad a los párrocos y también celebrar la Eucaristía en cada parroquia. Pero también vamos a tener una gran celebración en esa semana de visita pastoral para que todos los miembros de esa vicaría o de ese arce prestazgo puedan celebrar conjuntamente los 100 años. O sea, de manera que los 100 años no los vamos a celebrar solamente el 12 de octubre, sino a lo largo del año en las diversas vicarías. Y el fin de semana, previo a esta visita pastoral en cada vicaría, las parroquias de dicha vicaría o de dicho arce prestazgo van a tener el ejercicio de las 40 horas para orar por la diócesis, para orar pidiendo que haya mucho entusiasmo evangelizador, para que haya muchos laicos comprometidos, familias cristianas, muchas vocaciones. Y nuestra iglesia en el Táchira sea una iglesia verdaderamente una iglesia en salida, una iglesia evangelizadora. Y después vamos a tener algunas actividades, por ejemplo, en enero el pregón de la misión, el inicio de la misión, es decir, más que de la misión, la celebración del centenario. Y en el mes de febrero vamos a tener, por ejemplo, el 12 de febrero, el encuentro de los jóvenes con el obispo. El 5 de febrero, el encuentro con la vida consagrada. También vamos a tener la visita a los enfermos con motivo de la Jornada Mundial de los Enfermos. Y en el mes de junio, en ese fin de semana del 23 de junio, nos vamos a unir con toda la Iglesia Universal. El Papa nos ha pedido que ese fin de semana todas las diócesis se unan para así realizar una conmemoración del misterio de la familia. Así pues que vamos a tener a lo largo de todo el año una serie de actividades que no van a quitarle la originalidad y la cotidianidad de las propias celebraciones particulares ya de cada parroquia. Una fiesta patronal, pero le daremos un poco también el sentido de los 100 años. Pero las mismas acciones que tiene que hacer cada parroquia, pues se seguirán haciendo. En cuaresma, Semana Santa y Pascua, tendremos algunos programas especiales para acompañar al pueblo de Dios, sea con el Vía Cruz y con el Vía Lucha y con las liturgias penitenciales, en la visita a los diversos sectores para proclamar el mensaje redentor y liberador de Jesucristo el Señor. Ustedes pueden comunicarse con nosotros por mensajería de texto y nota de voz a través del 0414 700 700 15 33 para aquellos que se comunican desde fuera de Venezuela más 58 414 700 15 33 llamadas en vivo, hay la posibilidad 0276 343 16 62 y para aquellos que llaman desde fuera de Venezuela más 58 276 343 16 62 estamos transmitiendo por el canal YouTube de la diócesis de San Cristóbal por la radio natividad que nos sirve hoy de estación matriz radio natividad 101.7 para la zona metropolitana y para la zona norte que llega hasta parte de Colombia allá cerca de Ocaña y hasta cerca de Machiques por 95.7 FM también radio fe y alegría 95.7 aquí en la zona metropolitana y por DC punto radio a través del triple W diario católico punto pres pueden ustedes comunicarse también a través de triple W diócesis de San Cristóbal online punto online el tema misionero de este mes es no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído para todos ustedes pues nuestro cariñoso saludo ya estamos caminando en este programa y no olvidemos que la celebración de los 100 años tiene un eslogan un lema que es 100 años caminando juntos en espíritu y verdad y este eslogan se enmarca dentro de una experiencia que ya nosotros hemos vivido y que el Papa Francisco está convocando y es la del sínodo nosotros llevamos ya dos sínodos y estamos preparando el tercer sínodo en el año 2023 después del 12 de octubre del 2022 hasta noviembre del 2023 vamos a tener nuestro tercer sínodo para reafirmar nuestra vocación en espíritu y verdad de evangelizadores pero el Papa Francisco nos está pidiendo que seamos también partícipes del sínodo de los obispos cuyo tema curiosamente es sobre la sinodalidad los obispos de Venezuela emitimos un un documento aquí lo estamos buscando para leerlo donde invitamos a todos porque mañana domingo en todas las diócesis del país vamos a tener junto a la celebración de la Eucaristía pues nos unimos a Roma para hacer realidad también nuestra participación en el en el sínodo de los obispos pero también mañana 17 de octubre en todas nuestras comunidades parroquiales en la hora que más convenga a la parroquia o en todas las eucaristías se dará inicio también ya de manera oficial uniéndonos al sínodo de los obispos también nos vamos a a unir a toda la iglesia de San Cristóbal inaugurando este proceso de preparación a los 100 años voy a leer rápidamente el mensaje que la presidencia de la conferencia episcopal emitiera en el día de ayer con motivo de el sínodo convocado por el Papa Francisco dice así con motivo con con nuestro saludo fraterno y afectuoso expresamos nuestra alegría por la convocatoria hecha por el Santo Padre para realizar la próxima asamblea general del sínodo de los obispos como lo ha sugerido en diversas ocasiones se trata de una acción eclesial desde todo el pueblo de Dios donde todo el pueblo de Dios puede participar activamente para hacer para así hacer realidad en la práctica lo que se pretende reflexionar con dicho evento como es la sinodalidad en la iglesia siguiendo iniciado formalmente el pasado 9 10 de octubre es decir la semana pasada en Roma este domingo 17 de octubre nos uniremos en plena comunión con toda la iglesia universal desde cada una de nuestras diócesis esta asamblea del sínodo de obispos se caracteriza por ser un proceso que tiene una fase diosesana que concluirá en abril de 2022 y otras dos una continental y la otra universal esto permitirá a todos ser protagonistas y sujetos actuantes del quehacer de la iglesia desde sus inicios ella tuvo la experiencia de un caminar juntos tanto en la oración y el culto como en la misión evangelizadora y guía pastoral de la misma esto abrió las puertas a la sinodalidad que tiene que ver estrechamente con la ministerialidad y la comunión y participación en la iglesia seguimos leyendo el documento de la presidencia de la conferencia episcopal que dice así siguiendo la renovación promovida por el concilio vaticano segundo que instauró la experiencia hermosa del sínodo de los obispos ahora el santo padre propone dar un paso adelante en ese caminar juntos donde todos somos protagonistas con la acción del espíritu santo en esta línea el papa nos propone tres actitudes irrenunciables en el proceso que se inicia primero encontrarnos en primer lugar con dios y junto a ello con los demás creyentes y no creyentes segundo escuchar lo que dios quiere nos quiere seguir diciendo sobre todo al oír a los demás con la actitud de fraternidad nacida del mismo señor y tercero discernir para poder descubrir leyendo los signos de los tiempos la vigencia del designio salvífico de dios y enrumbar correctamente nuestras existencias por la senda de la novedad de vida unidos a los hermanos en el episcopado queremos alentar animar e invitar a los miembros del pueblo de dios así como a las personas de buena voluntad para que desde nuestras propias diócesis con sus comunidades e instancias eclesiales abramos nuestras mentes y corazones y así participar activamente en este proceso sinodal ello particularmente en nuestra nación tan golpeada con la crisis que ha ido dominando la esperanza en no pocos cristianos es un signo concreto de la gracia divina para seguir anunciando el evangelio y edificando el reino de dios de justicia paz libertad y amor en venezuela en nuestra nación hemos tenido experiencias sinodales el concilio plenario de venezuela y algunos sinodos diosesanos realizados en los últimos años nos ayudarán entonces ahora a continuar y profundizar un camino juntos ya iniciado con las indicaciones recibidas y que están al alcance de todos con la oración ferviente y la actitud del peregrino que hace un camino en unión con todos nos unimos a la iglesia universal en este proceso sinodal ciertamente que nos permitirá crecer como creyentes y fortalecer la vocación de ser una iglesia en salida que comparte con todos los hombres y mujeres de la patria sus gozos y esperanzas sus angustias y dificultades sentimos la compañía de maría de venezuela nuestra señora de coromoto quien intercede por nosotros ante la trinidad santa firmada por los obispos de la presidencia de la conferencia episcopal jose luis ayala jasso ajayuala raúl bior jose trinidad fernández y este servidor el 15 de octubre de 2021 fiesta de santa teresa de jesús así pues que nos unimos todos en fraterna comunión para hacer sentir toda la posibilidad de unirnos entre todos para lograr lograr de verdad verdad caminar juntos en sinodalidad mensaje de texto para todos aquellos que quieran enviarnos algún texto hasta ahora no ha llegado ninguno cero cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres y para llamadas en vivo cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos estamos participando pues en este programa de conversando con el obispo ayer tuvimos también la alegría de participar en la iglesia de santa teresa en su fiesta patronal la fiesta de santa teresa de jesús que es la patrona de esa zona donde el párroco el padre luis guillermo merchan junto con sus cooperadores pues se realizan una obra de evangelización y a la vez ayer bendijimos los locales que están destinados pues al trabajo de caritas parroquial de caritas parroquial de san cristóbal y en la parroquia de santa teresa saludamos con mucho cariño a toda esa comunidad y saludamos pues a todas las comunidades hoy de manera especial a esa zona de que está en la parte norte de tariva que se llama santa edubigis porque hoy es la fiesta de santa edubigis no nos ha llegado todavía ningún mensaje de texto ni ninguna nota de voz pero recordamos que pueden hacerlo a través del 0414 700 15 33 y llamadas en vivo 0276 343 16 62 están llegando algunos mensajes en este momento saludo de las hermanas carmelitas en paramillo en plena sintonía pero estos son los mensajes de la semana pasada si por favor parece que hay un problema aquí con la comunicación creo que han llegado algunos bendecido día en sintonía esposos lópez moreno en rosa sánchez nos dice dios lo bendiga monseñor escuchándolo por el canal de youtube bendecido día monseñor que bueno su programa a motivarnos a la oración a través de la sagrada palabra dios le bendiga atentamente guillermo creo que cambiaron la clave en vez de mandarlo por diario católico lo está mandando a mi número de whatsapp pero bueno ya lo vamos a arreglar aquí bien estamos pues este todos nosotros participando en este programa de la dioses y de san cristóbal conversando con el obispo y nos estamos comunicando con diversas personas ya hemos leído los mensajes que nos acaban de llegar de guillermo de la familia lópez moreno y de rosa sánchez este próximo domingo tenemos pues la inauguración del sínodo de los obispos en todas las dioses y en todas las parroquias pero también tenemos la posibilidad de hacernos partícipes todos juntos en la diócesis de la inauguración de el el centenario el camino del centenario buenos días monseñor saludo de partíecitos dios lo bendiga siempre gracias por su mensaje lleno de esperanza y de fe me dicen que hay una llamada la podemos escuchar llamada al aire buenos días buenos días monseñor la bendición dios le bendiga quien habla monseñor no sé si sería que llegue ya tarde pero en lo que usted habló de los preparativos que hay durante el año en las parroquias me pareció que no oí decir nada de si habrá la oportunidad de que los movimientos de apostolado se reúnan con ustedes los obispos y con el parroquio porque hay veces que los movimientos de apostolado están o estamos los unos por un lado por los otros como si no fuéramos todos iglesia entonces no sé si estará planificado eso o ya lo lo anunciaría usted yo no lo oí ese es mi inquietud a ver si durante el tiempo en que ustedes van a estar en las parroquias con los párrogos se podrá tener reuniones con los miembros de los movimientos de apostolado de cada parroquia en cada parroquia si bueno nosotros no hemos leído todo el programa porque es muy largo pero si indiqué que en cada en cada vicaría cada vez que vayamos los obispos nos vamos a tener encuentro y ahí podremos reunirnos con las comunidades eclesiales de base que son importantes también con los grupos de apostolado o con otras personas pero también en el mes de abril mayo vamos a tener un gran encuentro con todo con todo el laicado de la diócesis los que pertenecen a algún movimiento y los que pertenecen a alguna instancia o están trabajando como laicos pero lo que usted nos ha indicado no es que no lo hayamos tenido en cuenta sino como es imposible ir leyendo todo el programa pero si en cada en cada reunión en las parroquias seguramente vamos a encontrarnos con primero con los laicos en general y particularmente con los diversos movimientos de apostolado pero lo que usted nos ha dicho verdaderamente es importante porque nos permite reafirmar algo que usted ha dicho y es que los movimientos no son parcelas tenemos que trabajar todos unidos en el amor de Dios muchas gracias por su participación y es bueno si después tenemos un poquito de tiempo voy a ir enumerando los principales eventos que vamos a tener a lo largo del año pero como lo decía mencioné dos grandes porque no es que sean los únicos ni los más importantes porque todos son importantes incluso tenemos una actividad en el mes de mayo que hay que prepararla ya desde ahora vamos a hablar de eso después que es la siembra de 100 arbolitos en cada parroquia de cada escuela y así entonces no solamente tendremos un recuerdo bonito de que dejamos sino también contribuimos con la creación muchas gracias bueno buen día monseñor cuanta alegría volverlo a escuchar con su contagiante energía y alegría buen pastor que huele siempre a oveja la saluda Carmen Carrero muchas gracias Carmen y bueno siga rezando para que todos nosotros tengamos ese olor a oveja hay otra llamada por favor buenos días por favor identificarse cuando cuando entre en contacto con nosotros si buenos días monseñor le habla Héctor Mora desde los estudios de Radio Fe y Alegría hoy lamentablemente por cortes de energía eléctrica pues no estamos pudiendo transmitir el programa en vivo pero si estando al tanto de la información que está dando a través de la señal de Radio Natividad monseñor disculpe que me le adelante pero es una actividad que me ha llamado bastante la atención y me gustaría resaltar del centenario y eso es lo que usted acaba de decir que hay que ir preparando desde ya y me imagino que es lo de los árboles para la reforestación de las diferentes zonas en la diócesis usted muy bien nos lo resaltaba en la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada que cada parroquia va a tener el compromiso de sembrar 100 árboles con motivo del centenario ojalá y yo hago la invitación que estos árboles no sean solamente ornamentales sino también árboles frutales que después más adelante pues se le puedan sacar provecho puede ser limones aguacates lechosa bueno tanta cantidad de frutos que tenemos que se pueden realizar y sí eso hay que irlo preparando desde ya para ir haciendo las cementeras ir preparando las bolsitas con los árboles y los nutriendo y en el mes de mayo pues ojalá sea el gozo de todas las parroquias dar este aporte y dejar eso para cuidar la madre la casa agarro como nos dice el Papa Francisco el planeta que también aquí en el Tachira se ha visto bastante afectado con tanta desforestación entonces eso quería participar hoy en el programa y también pues alentarlo apoyarlo y que sigamos adelante todos como iglesia diocesana muchas gracias Héctor habíamos ya anunciado bueno ya tú nos has dicho que por los cortes de luz todo este problema que ayer fue terrible no pudimos contactarnos con Radio Fe y Alegría pero estoy seguro que en cualquier momento que haya luz se podrán unir o quizás poder transmitir también alguna de las como esto se manda por YouTube de pronto hacer una repetición del programa si para el mes de mayo tenemos previsto que todas las parroquias escuelas católicas y no católicas todas las instituciones conventos etcétera podamos sembrar 100 arbolitos y es pero esto hay que prepararlo ahora por eso yo estoy comunicándome ya lo dije con el representante de la B que estuvo en la asamblea diosesana pero en estos días vamos a mandar las comunicaciones para que ya desde ahora podamos ir sembrando o preparando miren y es sumamente fácil hacerlo si cada parroquia por ejemplo con los catequistas elige 100 muchachos y ojalá que sean más no hay que reducirlo solamente a 100 sino si cada uno de los niños va preparando en una pequeña bolsita o un pequeño vaso de plástico que ya que nos sirva este para el uso normal una semilla o dos semillas de muchas cosas miren de lechosa de mandarina de naranja de mamón de lo que sea este pueden ustedes ir preparándolo y entonces se lleva a la parroquia ahí cada párroco cada catequista puede ir organizando su pequeño vivero para que entonces en el mes de mayo podamos hacer realidad de esto yo debo comunicarme con la comisión nacional de reforestación ya tengo los teléfonos para ofrecerles este servicio y que ellos mismos nos asesoren y luego hay parroquias por ejemplo pienso yo la castra aquí catedral que no tienen jardines ni tienen lugares cercanos pero ellos pueden perfectamente preparar en esas parroquias nuestras parroquias urbanas los 100 arbolitos y llevarlos a sembrar en algunas partes tenemos los seminarios tenemos algunos monasterios tenemos también algunos sectores sobre todo en algunas parroquias de la montaña de manera y ojalá que no sea solamente árboles ornamentales que son necesarios sino también frutales yo les puedo decir que en este momento yo mismo estoy reuniendo semillas porque yo quiero primero que nada dar el ejemplo y preparar este algunas algunas plantitas que podamos desde la curia ofrecer para ser sembradas en algunas partes sea en el seminario miren aprovechemos esta oportunidad porque primero no es una cosa difícil pero hagámoslo también con un sentido doble el sentido de cooperar que forma parte de la evangelización con el cuidado de la casa común como nos dice el Papa y también de aportar con motivo de los 100 años un regalo para nuestra región y los que nos están escuchando desde fuera por ejemplo Oli Herrera desde Cogedes ella puede hacer lo mismo allá en Cogedes y motivar a mucha gente porque necesitamos ante tanto descuido ante tanta quema reforestar nuestro país Oli Herrera nos saluda buenos días monseñor saludos de una Cogedeña en el Táchira en sintonía por YouTube bendiciones a todos preparados en familia para mañana a las 8 y media para el encendido del Sirio en la Catedral que ciertamente será transmitido por YouTube muchas gracias Oli y hazte también por favor mensajera de esta propuesta con tus familiares con tus amigos con los miembros de tu comunidad allá en Cogedes Fabián Contreras bendiciones infinitas a usted monseñor Mario Moronta de un seguidor de nuestra diócesis hijo del barrio Santa Eduvige que está de fiesta hoy feliz de tener vida religiosa católica con la mejor diócesis del mundo paz y bien muchas gracias Nelson Guerrero buen día monseñor que el Espíritu Santo ilumine todas las actividades planificadas hacia el centenario de la diócesis buen día monseñor nos saluda la familia Valero Mora desde San Cristóbal nos puede explicar un poco sobre el sínodo de obispos en Roma y sus beneficios para la diócesis de San Cristóbal con mucho gusto lo vamos a hacer ahora Maribel Bonilla Dios te bendiga Dios te guarde monseñor desde Tariva en sintonía y también desde las margaritas de Tariva buenos días la saluda la familia Valero ya nos saludamos fieles oyentes de su programa somos de las margaritas de Tariva nos gustaría que nos visitara a la capilla de nuestra señora del perpetuo socorro un saludo fraterno a todos los integrantes de la diócesis de San Cristóbal y a la emisora Radio Natividad voy a ponerme de acuerdo porque tenemos ya previsto para los próximos las próximas semanas una serie de visitas monseñora yala y mi persona pero me comprometo a buscar la fecha para ir a las margaritas de Tariva sobre el sínodo de Roma generalmente cada cierto tiempo después de del concilio Vaticano II por una feliz decisión del gran papa Pablo VI se tiene lo que se llama el sínodo de obispos que es una asamblea en la que representantes de diversos conferencias episcopales de todas las conferencias episcopales reflexionan sobre un tema concreto por ejemplo el sacerdocio la familia la evangelización y el papa Francisco ha querido que este sínodo que es sobre la sinodalidad como vivir la sinodalidad que es caminar juntos pues lo lo realicemos no solamente en Roma sino desde todas las diócesis y por eso a partir de mañana con un programa que también vamos a ir compartiendo hasta el mes de abril bueno de consulta de encuentros a través de la radio a través de las redes sociales vamos a a seguir unidos caminando juntos con la con la iglesia y para nosotros será de un gran beneficio porque nosotros vamos a realizar a partir del 12 de octubre el tercer sínodo que viene a reafirmar nuestra vocación misionera evangelizadora ahora sobre todo con este compromiso que tenemos con el caroní de apoyar de acompañar y de estar muy unidos a ellos pues este sínodo nos va a permitir crecer y madurar y fíjense una cosa interesante y es que lo que el papa nos ha pedido a través de la secretaría del sínodo que realicemos en las diócesis es lo que teníamos planificado ya de antemano para nuestro tercer sínodo saludos dios misericordioso y eterno siga bendiciendo esta diócesis del san cristóbal que tantos frutos buenos nos da seminarios radio natividad diario católico muchos sacerdotes excelentes jesús yo confío pero no no me puso su nombre por favor siempre pongan su nombre para poder saber quienes son dice un fiel oyente muy bien buen día y bendecido día querido obispo el espíritu santo siga guiando e iluminando su camino pastoral y evangelizador excelente programa dios te bendiga y a todos que somos hijos de dios altísimo un fiel oyente bueno ahora soy yo un fiel hablante que te pide que por favor vayan identificándose vayan sobre todo para saber aquí somos todos hermanos aquí compartimos en fraternidad buen día monseñor saludo desde patiacitos dios bendiga a toda la familia sánchez velasco a todos los enfermos de covid y las personas que están padeciendo alguna enfermedad a ello nuestra oración a ello nuestra bendición a todos los enfermos y también ancianos pero de manera particular oramos por aquellos que nos nos ayudan nos cuidan los médicos los enfermeros enfermeras tantas personas de la familia amigos vecinos que atienden a tantos enfermos clevis bautista saludos con mucho cariño desde rubio a la parroquia santa cruz que dios le bendiga ayer tuve la oportunidad de visitar la parroquia santa cruz con motivo de un hecho muy triste pero lleno de esperanza como fue la misa exequial por el eterno descanso del señor jose horacio el papá del padre roger cáceres quien en la tarde de ayer fue sepultado en la ciudad de la grita pero tuvimos varios sacerdotes y muchas personas de la feligresía se hicieron presente para la celebración para darle gracias a dios por el don de la vida por el ejemplo por el servicio la custodia que el supo hacer como padre no solamente de su hijo sino del compromiso que tenía acompañando al padre en la parroquia pero nuestro saludo ya al final desde el mes de octubre dios mediante tanto monseñor Ayala como mi persona nos iremos ese fin de semana último a rubio para las confirmaciones en las diversas parroquias desde la revancha hasta delicia por pasando por santa lucía por santa cruz santa bárbara los palones etcétera de manera que pronto estaremos allí disculpen monseñor es la señora coromoto no me identificaba dios me lo bendiga gracias señora coromoto que dios le guarde y que la virgen siempre lo siga acompañando seguimos en sintonía a través del canal de youtube de la diócesis de san cristóbal radio natividad 101.7 aquí en la zona metropolitana y en la zona norte 95.7 esta a través de 95.7 llegamos hasta machiques el vigía y también parte de el tibú casi hasta ocaña también por dc.radio en www diario católico punto pres y www diócesis de san cristóbal punto online nos comunicaba Héctor Mora que es el responsable de radio fe y alegría que no se han podido contactar con nosotros por los problemas de energía eléctrica que lamentablemente pues ayer y hoy nos han estado golpeando vamos a leer aquí algunos de los de las actividades que sobre todo a partir del mes de novie de enero vamos a tener en en nuestra diócesis en el mes de enero ya dijimos pues vamos a tener la la el pregón del centenario y el primer capítulo el primer momento de la del congreso diosesano todo esto inspirándonos en esa frase bonita de la belleza de la vida que nos viene del libro de los proverbios en el mes de febrero ya indicamos vamos a tener el encuentro de los jóvenes con los obispos el encuentro con la vida consagrada consagrada y también jornadas de ancianos y enfermos es decir vamos a tratar de visitar al menos aquellos que se puedan que estén en sus casas enfermos ancianos con el equipo de sacerdotes de cada parroquia con laicos comprometidos y también algunos hospitales y en la vicaría de la encarnación que es la que tiene su sede central en coloncito vamos a tener el encuentro de los obispos precedidos por las 40 horas en esa parroquia en el mes de marzo que corresponde un poco a la época de la cuaresma vamos a tener también pues vía crucis vamos a tener el segundo capítulo del congreso sobre lo que es la iglesia local y la vicaría de la natividad del señor recibirá la visita pastoral de los obispos saludamos a Teresa Pérez buenos y santos días mis amigos de la diócesis de San Cristóbal con un fuerte abrazo mil gracias y abundantes bendiciones cuando habrá nuevo curso estoy ansiosa de nueva formación muchas gracias y que bueno que esté ansiosa nos hemos atrasado un poquito al principio bueno por los problemas que tuvimos de salud con el COVID etcétera y luego por algunos problemas de tipo más técnico que porque ya tenemos preparado el curso sobre San Juan el padre Yepes se está montando en eso y ya próximamente vamos a tener la la realización de este curso en el mes de abril en el mes de abril vamos a tener la visita pastoral a la vicaría de la redención del señor que es la que está en el eje fronterizo desde Aguacaliente hasta Llano de Jorge y vamos a tener también con motivo de la Semana Santa jornadas de confesiones y entre abril y mayo como ya lo indicamos el encuentro con todos los laicos de la diócesis en el mes de mayo vamos a dedicarlo de manera especial a las familias y sobre todo a los niños de la catequesis vamos a tener encuentro de catequistas visita a las escuelas vamos a tener también la visita pastoral a la vicaría de la resurrección del señor que es la que tiene está situada en la zona de Rubio y vamos a tener también la siembra de los 100 arbolitos lo volveremos a explicar Dios mediante si nos da tiempo antes de terminar y una jornada mariana porque es el mes de mayo el mes de la Virgen María con jornada también de oración por las vocaciones sacerdotales y el encuentro ya dijimos con catequistas el congreso también tendrá su tercer capítulo y será sobre el caminar actuar pastoral de la diócesis de San Cristóbal buenos días monseñor Dios y la Santísima Virgen María les bendiga un placer escucharle agradecido por la asignación del seminarista Carlos Dávila a nuestra parroquia Inmaculada Concepción de Sorca San Isidro bajo la dirección de nuestro párroco Rafael Arcila el Espíritu Santo continúa iluminando todas sus actividades pastorales Bernardo Hernández desde Sorca San Isidro permítanos su bendición que Dios lo bendiga y ustedes no dejen de orar y de bendecirnos a nosotros en particular a los obispos de San Cristóbal Carlos Dávila incluso es hijo de uno de los candidatos al diaconado de la parroquia de Santa Ana tenemos una llamada por favor identificarse al comenzar la llamada buenos días lo escuchamos buenos días monseñor bendición es Gladys Escalante del sector Santa Teresa Gladys muchas gracias Dios le bendiga para saludarle bendecir que me bendiga y yo también siempre oro por todos los obispos pero particularmente por nuestro obispo pidiendo la sanación del obispo del Caroní siempre pido por él también bendiga mi monseñor porque la estoy un poco quebrantada de salud no del COVID sino otros otros problemas que tengo monseñor le quiero mucho le respeto lo admiro y lo encomiendo siempre a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y le pido de corazón en sus oraciones no olvide esta viejita que desde mucho tiempo atrás lo conocí en Caracas Dios le pague por todo lo que he aprendido de usted y que el Espíritu Santo me ilumine cada día más y aumente mi fe y mi buena salud feliz bendecido bueno muchas gracias gladi Dios le bendiga le dé salud espiritual y corporal que la necesitamos todos gracias por sus recuerdos se lo transmitiré también a monseñor Gonzalo que ya afortunadamente pues ha ido superando el COVID ya dejó el hospital está en su casa está en fase de recuperación pero se encuentra bastante bien gracias a Dios no dejemos de orar por otros sacerdotes que también están con el COVID el padre Joan Guerrero el padre Ángel Pérez y otros en otras partes de Venezuela muchas gracias por su oración que Dios le bendiga también estará en nuestra en nuestra oración y en nuestras bendiciones buenos días monseñor Carlos Alessart y Leonor saludamos con un abrazo lleno de bendición a nuestro amado pastor monseñor Mario del Valle Moronta y estamos celebrando con júbilo el centenario de nuestra diócesis renovada en espíritu y verdad infinitas bendiciones para usted y todo nuestro amado presbiterio bendiga a nuestra familia Alessart y a los hijos que desde la Patagonia hasta Tenerife emigraron feliz fin de semana por supuesto que oramos siempre estamos orando por todos los que han emigrado algunos están sufriendo mucho otros están integrándose incluso hay quienes sienten el el peso del rechazo en algunas comunidades pero estoy seguro que sus hijos estarán integrados y con el ejemplo que ustedes les han dado pues también participando en la construcción del reino de Dios mucha bendición y por favor un saludo particular para sus hijos desde la Patagonia hasta Tenerife que es la tierra de mis bisabuelos que vinieron de Canarias hace muchísimos años atrás Monseñor es Fabián desde Tariva feliz de escucharlo lleno de salud igualmente sigo pidiendo por la salud de todos los enfermos especialmente por Monseñor Gonzalo Antiveros Jesús yo confío en ti gracias Fabián no dejemos de orar por todos los enfermos ya como lo indiqué Monseñor Gonzalo pues está saliendo afortunadamente pues de su COVID seguimos leyendo algunos de los proyectos que tenemos para el mes el año que viene en el mes de junio del año que viene vamos a tener los retiros con los sacerdotes y jornadas para los seminaristas diosesanos y religiosos tendremos la visita a la vicaría de la Ascensión del Señor que es en la zona sur y de el Santo Curadear que es en la zona de Capacho Sorca también tendremos la participación en la Jornada Mundial de las Familias y Dios Mediante se tiene planificada una subasta ganadera para tener los recursos suficientes para terminar de cubrir los costos de este centenario y dejar también un gesto de caridad con motivo de los 100 años de la diócesis en julio tendremos la visita aquí a la zona central los arciprestajos San Pedro San Pablo y Santa María vamos a tener también el cuarto capítulo del congreso la fe de nuestro pueblo la antropología religiosa de los tachirenses en el mes de agosto esperamos que con la ayuda de Dios ya se haya amainado esta pandemia del COVID y podamos tener entonces de nuevo las peregrinaciones a la grita a Tariva y vamos a tener como eslogan a Jesús por María en el mes de septiembre preparándonos para el mes de octubre para los 100 años vamos a tener jornadas penitenciales tendremos el quinto capítulo del congreso de la diócesis nuestra proyección hacia el futuro y también celebraremos los 60 años de la UCAT que inició como UCABET como una extensión de la Universidad Católica Andrés Bello en el mes de octubre por supuesto la gran celebración tendremos la inauguración del tercer sínodo y en el mes de noviembre seguiremos entonces ya con las sesiones del sínodo del tercer sínodo y el último capítulo del congreso la iglesia del Táchira como hecho como lugar teológico como posible fuente de reflexión y de compromiso en el mes de diciembre tendremos también algunos gestos algunas realizaciones de caridad y continuaremos con la sesión tercera del tercer sínodo y en el año 2023 que se extiende el centenario el jubilar porque porque tendremos el centenario de la llegada del primer obispo continuaremos con las sesiones del sínodo la finalización del tercer sínodo y probablemente la ordenación de los primeros diáconos permanentes de la diócesis de San Cristóbal habrá otras actividades y comúnmente pues nos encontraremos en la oración y en el entusiasmo evangelizador que caracteriza a la diócesis de San Cristóbal estamos ya bastante adelantados en nuestro programa conversando con el obispo pero todavía pueden mandarnos sus mensajes a través del 0414 700 1533 también a través de llamadas en vivo 0276 343 1662 para aquellos que nos llaman desde fuera de Venezuela si lo hubiera más 58 414 700 1533 y más 58 276 343 1662 voy a volver a recordar porque a lo mejor alguno se incorporó posteriormente nosotros vamos a tener en el mes de mayo del año que viene con motivo de los 100 años de la diócesis se ha sugerido que cada parroquia cada escuela católica cada institución cada grupo de apostolado siembre 100 arbolitos imagínense ustedes si sembramos 100 arbolitos las 96 parroquias son 9600 árboles todo un bosque por supuesto que hay que buscar y en esto vamos a pedir la colaboración y la asesoría de los entes públicos correspondientes a nivel nacional del estado y de las diversas alcaldías pero fíjense todo lo que podemos hacer y la idea entonces es que sembramos árboles para contribuir con la reforestación sobre todo en aquellos sitios donde ha habido una gran deforestación sobre todo en las cuencas de los ríos allá en los municipios de montaña municipio Vargas municipio Sucre municipio Jauregui municipio Uribante ahí tendremos también la posibilidad de hacer bueno jornadas de reforestación pero si nosotros ya desde ahora con los niños de catequesis con los niños de las escuelas con las personas de los grupos de apostolado vamos preparando semillas de árboles frutales de árboles ornamentales y nos asesoramos y vamos preparando esto porque esto no piensen ustedes que el primero de mayo sembramos una semilla y al día siguiente ya tenemos el arbolito no tenemos que empezar ya desde ahora para que entonces a lo largo del mes de mayo todo el mes de mayo nosotros con diversas actividades en cada parroquia los grupos de apostolado imagínense ustedes por ejemplo la renovación carismática el cursillo de cristiandad la legión de maría el grupo de maús los diversos grupos de apostolado que existen las cofradías etcétera si cada de cada parroquia son 100 árboles por grupo más los que tengan los 100 arbolitos por los catequistas más otras instancias nosotros somos capaces de demostrarle al mundo que no solamente queremos dejar un legado con motivo de los 100 años sino un legado que tiene que ver con la casa común como es la creación por eso vamos a empezar ya desde ahora perdonen la referencia personal pero ya yo empecé a sembrar semillas mire de mandarina de naranja conseguí unos mamones también los puse a prender aguacate y luego ya buscaremos donde sembrarlo tenemos diversas casas donde se pueda hacer pero también hay parroquias donde hay sitios que nos pueden facilitar los sembradíos sobre todo de árboles que atraigan agua para las cuencas de los ríos buenos días monseñor que Dios me le dé mucha salud y me lo cuide y proteja siempre felicitaciones a la parroquia reina de todos los santos lluvia de bendiciones al padre jesús éxitos vilma desde tariva hoy también en esta parroquia maría reina de todos los santos el sector santa edubigis está celebrando su patrona un gran saludo al padre jesús duque y a todos sus cooperadores saludos y bendiciones monseñor en sintonía la fundación vamos a belén ya está recolectando juguetes y ropa para llevar en el mes de diciembre a los campos de pregonero dios mediante un abrazo liset neira liset nos podemos poner de acuerdo incluso con los padres de la parroquia de nuestra señora del carmen y san antonio en el mes de diciembre todavía no tengo aquí no tengo aquí la fecha pero en el mes de diciembre vamos a tener las confirmaciones en el sector llamado patio redondo que es a tres horas de la parroquia de san antonio a unas tres horas de la parroquia de el piñal de manera que está muy metido en la montaña y allí viene gente de diversas comunidades podríamos organizar para que entonces allí se puedan llevar para aquellas personas que lo requieren sobre todo juguetes pero también no pensemos solamente en juguetes en estos días hablando con acnur y con los sacerdotes de la parroquia les hablábamos y compartíamos que en alguna de esas aldeas que están sobre todo en la zona de buena vista de santa marta hay aldeas donde no llega la luz eléctrica en pleno siglo veintiuno en el táchira hay sitios donde no llega la luz eléctrica ojalá que los candidatos a la gobernación todo esto lo tomen en cuenta y con acnur con la ayuda de los padres de los sacerdotes de las parroquias y con el acnur hemos estado motivando y ya si no han llegado están por llegar los primeros las primeras lámparas que se pueden tener con energía solar y algunos paneles solares sobre todo para poder atender las necesidades hay una yo la visité he visitado de todas esas comunidades en visita pastoral hay una comunidad concretamente llamada los tendidos y se llama así porque pasan por encima los tendidos de la represa Uribante Caparo y allí no hay luz eléctrica eso da vergüenza da vergüenza que en pleno siglo XXI ni siquiera carreteras hayas para esas esas zonas que producen muchos frutos y producen también leche y que todo eso lo sacan vía los pueblos del sur y vía pregonero pero a lomo de mula yo creo que si algo deben hacer quienes están pendientes de hacer campaña electoral es visitar ojalá que visiten pero no lo visiten en helicóptero visítenlo como lo visita la gente a lomo de mula para que se den cuenta de que allí hay un futuro inmenso pero que lamentablemente están olvidados estamos llegando ya al final de nuestro programa el próximo sábado nos volveremos a encontrar muchas gracias por toda su participación no olvidemos que mañana en la catedral pero también en todas las parroquias vamos a iniciar nuestro camino sinodal con toda la iglesia universal y nuestro camino de preparación a los 100 años de la diócesis de San Cristóbal nuestro saludo a todos los que nos han escuchado bendición para todos los enfermos los ancianos un cariñoso saludo y una voz de aliento de manera particular para los que se dedican a cuidar y atender a los enfermos saludamos bendecimos recibimos las bendiciones y que Dios nos siga acompañando que la Santísima Trinidad siga estando presente en nuestros corazones y que la Virgen María que es la madre de todos nosotros nos siga acompañando hoy Santa Eduviges ayer Santa Teresa mañana San Ignacio de Antioquía el gran padre ejemplo de la fe padre de la iglesia ejemplo de la fe y mañana entonces a unirnos todos con el Santo Padre para inaugurar el camino sinodal de la iglesia universal y todos aquí en la diócesis para reafirmar que tenemos 100 años caminando juntos en espíritu y verdad que Dios nos bendiga y hasta el próximo hasta la próxima oportunidad conversando con el obispo con Monseñor Mario Moronta hasta la próxima conversando con el obispo